Las principales calles de San Marcos fueron adornadas por medio del desfile alegórico El Cualda por iniciada las actividades de Feria de Primavera 2017 donde estudiantes de diferentes establecimientos educativos llevaron alegría al pueblo marquense disfrazados de sus personajes favoritos. Agradecidos también con el magisterio, con los niños, con los jóvenes que hoy participaron e hicieron pues esta participación muy importante y pues invitando a todos los vecinos, a todos los visitantes también que pasen una feliz feria, que la disfruten. Creo que es parte digamos de nuestra cultura, de nuestra educación que debemos enseñarles a los niños para que ellos puedan ser hombres de bien y decirles felicitar a todos los marquenses y que esta fiesta, esta feria patronal puedan disfrutarla, puedan gozarla sanamente. Por su parte, Dania Guevara, reina departamental de San Marcos 2017-2018 invita a las personas para formar parte de las actividades de feria que se estarán realizando en los próximos días. Con esta actividad iniciamos nuestra feria y yo también inicio mis actividades como reina. ¿Cómo te sientes? Me siento muy feliz, muy contenta porque lo pudimos lograr la noche de ayer y estoy muy feliz por los resultados. Por medio del corte de la cinta simbólica, donde estuvieron presentes reinas de belleza de San Marcos, el gobernador departamental, autoridades municipales, entre otros, se dieron por iniciadas las actividades de feria. Reporta Alejandro Orozco.